A veces, el verdadero infierno está en la tierra, y lo más irónico es que las personas capaces de demostrarlo, no necesariamente deben ser ajenas a nuestro núcleo familiar. Si quieres conocer la historia de un niño que vivió aislado de la sociedad durante años, y encerrado en su propia casa, quédate. Era el año de 1951, en San Francisco, California. Vivía una familia muy tradicional y conservadora entre las familias estadounidenses. Se componía de Rachel, la madre ama de casa, Warren, el padre cabeza de hogar, y Robert, el hijo adoptivo de cuatro años. Los Adams eran cristianos en exceso, pues llevaban su creencia a puntos peligrosos que los convertía en fanáticos religiosos, en especial a Rachel, que no toleraba cosas muy simples que ella llegase a considerar como pecado. El único al que le permitía incluso el adulterio era su esposo Warren. Ella lo amaba, lo admiraba, y no le refutaban ninguna decisión. Un día, Robert estaba jugando a la pelota con sus pequeños amigos en el jardín, pero su inmadurez le produjo un episodio de ira al estar inconforme con los demás. Te hablo de una pelea infantil carente de sentido, vayas a saber por qué. El caso es que le gritaba a los demás muy fuerte. Estaba histérico. Su madre escuchó los gritos y le pidió a su hijo que detuviera el espectáculo, pero Robert no lo hizo. Por el contrario, empezó a lanzarle puñetazos a los otros niños. Rachel, harta y sumamente avergonzada con los otros padres, lo tomó fuertemente del brazo y lo llevó dentro de la casa. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Me estás avergonzando con los vecinos? Dijo la madre mientras estrujaba el pequeño cuerpecito de su hijo, pero él entre lágrimas y envuelto en una extraña y desenfrenada desesperación, mordió a su madre. Rachel quedó sorprendida de semejante falta de respeto, tanto que lo encerró en su habitación mientras llegaba a Warren para contarle lo sucedido y que juntos tomaran acciones para reprender a su hijo. Cuando el padre llegó, efectivamente fue notificado por su esposa del bochornoso e irrespetuoso caso de su hijo. Así que el hombre entró al cuarto de Robert, se sentó a un costado de la cama y le preguntó sobre lo sucedido, pero el niño que aún estaba enojado le lanzó un trozo de madera a la cara. Antes de responder a la imperdonable ofensa de su hijo, Warren tomó el trozo de madera, dándose cuenta que pertenecía a una parte del crucifijo que estaba en la pared de la alcoba. Robert, sin entender lo que estaba pasando, dada su corta edad, se asustó de que su padre se hubiera enfurecido y lo lastimara. Incluso sus nervios se incrementaron cuando escuchó un extraño ruido proveniente del sótano que duró varias horas. Entonces tembloroso lo esperó alerta bajo las cobijas. No obstante, no subió solo Warren, sino también Rachel. Contrario a lo que el infante esperaba, cuando le pusieron las manos encima no fue para lastimarlo, sino que lo abrazaron con dulzura. Le hicieron saber que lo querían y abrieron la habitación mientras lo cargaban en sus brazos. El niño ya estaba calmado. Tal vez después de todo, eso era lo único que necesitaba. Algo de afecto. Todo estaba perfecto en su interior nuevamente, pero notó algo raro. Estaban dirigiéndose al sótano. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué está pasando? Sus palabras no servían de nada, pues lo ignoraban. Empezaron a rezar el Padre Nuestro. El niño volvió a alterarse. Lo manifestaba con sus lágrimas. Lo estaban metiendo a una jaula bajo llave, que estaba unida a un antiguo inodoro aún funcional. ¿De dónde rayos habían sacado esa jaula? Mientras veía cómo sus padres se iban sin él, cerrando lentamente la puerta de dicho sótano y dejándolo en la completa y oscura soledad. Al día siguiente, la desquiciada madre bajó al sótano. No, no era para sacarlo del suficiente castigo que ya había tenido. Sólo era para traerle comida. El niño asustado le preguntó a su madre que por qué lo tenía ahí encerrado, que cuándo lo iban a sacar. Rachel respondió con una dramática y desalmada voz. No me intentes engañar. Ya te apoderaste del cuerpo de mi hijo. Sé que no eres él. Tú eres Satanás. Esas fueron las últimas palabras directas que escuchó de su demente progenitora antes de abandonarlo nuevamente. Palabras que de ahí en adelante lo marcarían de por vida. Los días siguientes. Las semanas siguientes. Los meses siguientes. Increíblemente los años siguientes. El único contacto visual que tenía con su madre, la única que bajaba al sótano, era cuando le bajaba la comida para que no muriera de hambre ni de sed y para rociarlo con una manguera de agua helada, una vez por semana. No importaba cuánto le hablara, cuántas cosas le preguntara, ella no contestaba. Ni siquiera se tomaba la molestia de verlo a los ojos. Era lo más desalmado y ruin que a un niño de esa edad le pudiera llegar a pasar. Frustrado. Trastornado. Solo y abandonado. Entre el extremo aislamiento, a veces escuchaba los murmullos y las conversaciones que tenían sus padres, incluso también de la gente de afuera. Y con eso trataba de distraerse inmerso en aquella pesadilla inenarrable. En las noches, a veces veía que una tenue luz se filtraba en la puerta del improvisado calabozo, en la que podía divisar la silueta de su madre bajo la luz de una vela, que oraba fervorosamente por él, y al cabo de unos minutos se retiraba sin más. Y si te lo estás preguntando, sí, él gritaba con todas sus fuerzas por ayuda, lo hacía de tal forma que en ocasiones acababa escupiendo sangre, y al cabo de un tiempo terminó por destruir su garganta. Pero por azares del destino, nunca nadie lo escuchó. La rutina se repetía y se repetía en un ciclo interminable día y noche. Y así fue hasta que en el año de 1973, tres oficiales de la policía ingresaron al hogar de los Adams, luego de recibir una denuncia. Al parecer de los nuevos vecinos de la familia que notaron que su mascota ladraba con fuerza al sótano. Comportamiento extraño en el animal, y por descartar acudieron a ellos. Grande fue la sorpresa que se llevarían las autoridades al descubrir a un hombre de 26 años, en precarias condiciones dentro de una oxidada jaula. 22 años 22 largos y miserables años tuvieron que pasar para que aquel desdichado niño fuera rescatado del secuestro del que fue víctima a manos de sus propios padres, quienes ahora se encontraban prófugos de la justicia. Después de pasar un par de días en el hospital por seguridad, fue internado en un sanatorio mental por obvias razones. Pero algo llamaba poderosamente la atención de los especialistas en psiquiatría. Al notar el elevado estado de cordura en el que Robert se encontraba, increíblemente, dominaba perfectamente el inglés. Era una persona sumamente educada. No presentaba ningún trastorno mental, a pesar de los traumas vividos. Incluso manejaba en un nivel aceptable las relaciones interpersonales. Prácticamente, era como si nunca hubiera estado encerrado, y la mejor parte es que contó su historia a las autoridades con excelente fluidez y lógica, para que todos comprendieran el caso de forma más acertada. Todos estos factores hicieron que tan solo 6 meses después, fuera declarado completamente sano tanto física como mentalmente. Pero todo no acaba ahí. En menos de una semana de ser dado de alta, Robert consiguió a Benton viajando hasta el estado de Oregon. Se dirigió a un pequeño poblado de dicho estado. Llegando finalmente a medianoche a una cabaña muy alejada de la civilización. En donde se encontraban Rachel y Warren Adams. Robert ya había escuchado su plan de fuga mientras estaba dentro del infierno al que ya se había acostumbrado durante años. Ellos estaban dormidos. Así que Robert sacó una varilla de metal perteneciente a su antigua celda. Y golpeó brutalmente a Warren hasta matarlo. De sus manos goteaba la tibia sangre de su propio padre adoptivo, a quien le había desfigurado el rostro después de tanta cevicia. Entonces, fue detrás de su madre quien salió corriendo mientras gritaba por ayuda. Pero la edad en la que ella se encontraba le impidió correr lo suficiente, cayendo al suelo y siendo alcanzada por su hijo. Rachel comprendió que así como sucedió con él durante tantos años, por más que gritase y destrozara su garganta en ese solitario lugar, nadie la iba a escuchar. Robert sacó la misma varilla con la que había asesinado cruelmente a su padre y empezó a golpearla en las extremidades mientras reía. Ella estaba muy asustada. Robert traía en el bolsillo trasero una pistola y le apuntó a la cabeza. No lo hagas. Soy tu madre. Exclamó la mujer, a lo que Robert con una voz semidesgarrada le contestó. No. Yo no soy tu hijo. Soy satanás. Si te gustó el video no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Blacksters para más contenido. Y recuerda, no todos los temas.